En primer lugar, buenos días hermanos, ha afectado en primer lugar los cambios climáticos, más que todo el desastre natural, en primer lugar ha afectado a nivel departamental casi la helada, después en algunos municipios, en los 41 municipios, ha afectado más o menos en los diferentes municipios la granizada, y después en la tercera vez ha afectado cuando ya estaba la producción, digamos en maduración, entonces ha afectado la sequía, entonces esos tres, digamos, desastres naturales ha afectado a nivel departamental a la producción. ¿Qué tipo de productos han sido afectados? Más que todo en el primer desastre se ha afectado con la papa, maíz, hoca, lisa, con la helada más que todo. ¿Cuántas familias han sido afectadas? En total casi se ha afectado casi un 40% de familias, ¿no? Entonces, eso ya sabe la gobernación, entonces hasta ahorita, pero el resultado es que no ha dado la respuesta a la gobernación. ¿No ha recibido apoyo todavía? Todavía no ha recibido. ¿Qué productos no van a ver esta gestión? Casi más que todo, esta gestión no va a haber maíz, maíz se ha hecho afectado totalmente porque él ya no puede desarrollar de vuelta con la afectación de la helada. ¿Qué nombre compenso, por favor? Mi nombre es Pablo Durán Laime, del municipio de Betanchos, Cantón Tecoya y Comunidad Lagunillas, porque yo soy como ejecutivo departamental a nivel departamental de los productores. Entonces, yo también pongo, hermano, una comunicación como ejecutivo de que nosotros estamos vendiendo ya como productores. Nos hemos trasladado de los hermanos Ortega, de la calle Ascensión, del mercado, este, al mercado catedral. Entonces, ya estamos vendiendo, entonces, todos los días, desde el lunes a lunes, hermanos.